Y The Guia es un ofrecimiento de RCN Rechaca. Bienvenidos a un día aquí en La Vida de Guia. Conocer un día con Dario Dromedario. Desde acá Dario Dromedario, Primo del Camello. Empezando más un día de aventuras con dos amigas de Perú. ¿Cómo se llaman ustedes mis amigos? Karen, Monica. Son de Lima, Perú. Y están con Dario Dromedario, el Primo del Camello. Y ahora estamos yendo a este sitio que es conocido como Chapadao. Es un acantilado. Tiene una altitud alrededor de 50 metros de altitud. Abajo de nosotros vamos a ver la Playa de Amor. ¿Y ahí chicas? ¿Están gustando el paseo? ¡Mira! No, no... Vale. 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 No, el 10 Tienes que tocar el No hay que ir Eso, más alto Ah, entonces haga el revés Perfecto Luego que no hagas para que no quede La mano para frente Porque va a quedar como Wonder Woman Primero, dale Otra vez Vale Está salvando su amiga Eso fue porque tomó mucha caipirinha Ayúdenle, pongo para arriba Estás con el auto en tu mano Está brincando Estamos saliendo ahora Del mirador del Chabadón Mis amigas de Perú Hicimos acá un gran buque fotográfico Y ahora vamos a conocer El restaurante Amor Está allá Mis amigas ¿Me están gustando? ¿Están gustando el paseo? Es muy chupón, muy lindo ¿Y las fotos? Las fotos maravillosas ¿Sabes por qué? El mejor fotógrafo ¿Sabes por qué las fotos que hago son bonitas? ¿Por qué? Solo trabajo como modelo ¿Qué es esto? Mesa de la amistad Ella era poesía Así que Estamos acá en este sitio más bonito Donde se ve todo el mar O el océano atlántico Los chicos están ahí aprovechando Vamos a pedir un petisco Para dar el hambre Y yo voy a quedar acá Mirando el paisaje Y esperamos usted Que está ahí Cualquier parte del planeta Soñando En venir A tener vacaciones En Natal En Brasil ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!